¡Espentacular! Oye, ¿cuántas veces no han escuchado este último tiempo en alguna conversación de alguna casa, una comida, que alguien dice, oye, ¿se han fijado lo caro que están las casas y los departamentos? Tremendo, sí. Tremendo, ¿no? Que bueno sería vender, dice. Que bueno sería vender, oye, ahora no se puede comprar. Bueno, ¿qué hay detrás efectivamente del alza de precios en las casas y departamentos? Estaremos en presencia de una burbuja inmobiliaria. Hace dos semanas, una semana atrás, el Banco Central dijo que no había presencia de burbuja inmobiliaria. Correcto. Y hay un antecedente no menor para tener en cuenta. Al año 2013, ahora, muy pronto, se pronostica un alza aproximada del 2% en la venta de casas, viviendas, departamentos. Esto quiere decir aproximadamente 70.000 nuevos departamentos con nuevos sistemas de compra y venta. Usted sabe que ahora usted puede ir y comprar en blanco, que se dice. O sea, yo no veo nada. Ni siquiera en verde. Ni siquiera en verde. Ahora tú compras en blanco, ya con 3, 4 años de anticipación. Más baratas las viviendas, me imagino. Y después cuando la casa existe, el departamento existe, te pegas y la pasamos. Lo vendes a un precio realmente mayor. Quiero que revisemos lo que dice Javier Hurtado, que es el gerente de estudio de la Cámara Chilena de la Construcción, sobre el alza de precios de las viviendas. Estamos viendo la verdad detrás de los altos precios de casas y departamentos. Veo difícil que durante el año 2013 bajen los precios. En 2012 había una demanda alta de vivienda. Hay un tema como la disponibilidad de suelo y la densificación. Si persisten esos problemas, no veo que los precios bajen. Esto lo dice Javier Hurtado, gerente de estudio de la Cámara Chilena de la Construcción. Ahora, acá, hay que sumar ciertos datos que también son clave en el alza del precio de las casas. Por ejemplo, y muy breve. Año 2008, crisis subprime. En Chile se apretaron el cinturón y las construcciones bajaron y nadie quiso construir más. Y no se daban créditos para ir a comprar la casa. Y mucha gente quiso quedarse con ganas de comprar y no pudo comprar. Claro. Ok, pasó la crisis subprime, dijimos, ok, empezamos a construir más, compremos casas. Empezó la construcción, vamos a comprar casas y vino el terremoto del 2010. Correcto. Quedó un stock de gente que quería comprar casas y no pudo comprar casas y quedó mucha demanda. Se reactiva de nuevo. Y a esto le sumamos el clásico especulador inmobiliario. ¿Se han fijado de estas personas que tienen 4, 5, 10 departamentos? Un montón. Claro. ¿Tienen 10 departamentos y no tienen plata? No, es súper loco, o sea, es que esto a mí me llama la atención y de verdad, y yo lo comentaba acá, yo viví toda, o sea, antes de tener casas, en los tiempos que yo era chica, estoy hablando de la generación de mis papás, vivir la casa era así como el sacrificio de toda la vida y era... Taraca, el sueño de la casa propia. Claro, el sueño de la casa propia, justamente. Hoy día tú veis que la gente tiene muchas más posibilidades, mucho más acceso a un crédito, mucho más acceso, y conozco gente, y mucha gente que tiene más de una propiedad. Claro. Y con un sueldo que tú veis, sí, o sea, igual es como, compran para arrendar o para vender después, y hacen un negocio que es súper aviloso en realidad. Y arriesgado también. Súper arriesgado. Pero hoy día la gente tiene la posibilidad, hoy día tienen más de una propiedad, mucha, mucha gente, cosa que a mí me parece fantástica, pero igual es súper arriesgado endeudarse, y yo siempre, yo soy súper caguana en ese sentido, yo saco las cuentas y que me alcanza la toma, que me muero de susto, de hoy día, claro, me engrupo y me compro una custodia gigante, y después como la pago. O sea, no tengo esa capacidad como mucha gente se atreve. Yo creo que también pasa mucho que la gente, bueno, no se informa para los créditos, para saber, no sé, por las tasas de interés, para saber ese tipo de cosas, entonces finalmente se ven involucrados como con el primer crédito que les aprueban, ¿cachai? Más que elegir cuál es el que más le conviene por falta de información, no cotizan, entonces se meten de repente en un tete que van a tener que pagar cuatro o cinco veces el departamento. Claro, pero ese es un tema, pero el otro tema, que es un tema real, es el alza real que hay en el precio de las viviendas. ¿Pero eso es real o simplemente subieron porque, no sé, alguien se lo corrió? ¿Están más caros que, o sea, hace dos años atrás era todo más barato? No, claro, subieron porque hay una demanda excesiva por casa y departamento en ciertos lugares. Y la oferta es mínima. Y ahí está el negocio al final. Yo me acuerdo de haber cotizado hace unos cinco años. Es un argumento. Yo me acuerdo de haber cotizado hace unos siete años atrás y efectivamente en ciertas comunas, porque en ciertas comunas se ve este golpe y en otras a una menor escala. Pero claramente la burbuja inmobiliaria hace siete años atrás efectivamente llega a multiplicarse un 100% sobre lo que valía anteriormente. O sea, una propiedad que voy a tirar un 100 millones de pesos hoy día cuesta 200 millones de pesos. Así es. Así. Sube rápidamente. Y no solo en Vitacura, Gonzalo. Vitacura, Las Condes, La Reina, Peñalolén, Providencia, Ñuñoa, Maipú. Muchas comunas, no son las comunas relativamente más pudientes. Son muchas las comunas. ¿Por qué? Porque la gente tiene la opción, la economía está creciendo, cuando existen financiamientos para comprar casas, pero no hay oferta de casas. ¿Por qué? Porque mucha gente está aguardando el mejor momento para vender esa casa. No hay suelo, como decía la Maca, y de hecho hay algunas... Lo conversábamos la otra vez. ¿Se acuerdan de la popular Villa El Dorado? En la Comuna, que entiendo que está en el límite entre Vitacura y Las Condes. Ahí se va a construir, y se quiere comprar todo ese suelo, y se quieren construir nuevas casas, ¿no es verdad? Bueno, todas esas casas prácticamente están vendidas en blanco, porque no hay terreno. Entonces, a medida que se da la opción del terreno, prácticamente toda la gente se va encima de ese terreno, porque la oferta no es tan amplia. Y por eso el precio es tan alto. Ahora, ojo, mucha gente dice, yo me puedo vender mi casa ahora. Sí, claro, pero si tú quieres vender tu casa ahora a muy buen precio, para comprarte otra casa, también vas a tener que desembolsar una importante cantidad de dinero, porque esa casa que tú piensas comprar, también está relativamente más cara. Bueno, ¿qué es la burbuja inmobiliaria? Miren, por favor. Estamos revisando la verdad detrás de los altos precios de casas y departamentos. ¿Qué es la burbuja inmobiliaria? Es el incremento excesivo e injustificado en el precio de los bienes inmuebles o bienes raíces, ocasionados por la especulación y por el deseo de la gente de comprar bienes para luego venderlos a mejor precio. O sea, aquí básicamente lo que hay es, lo que decía Felipe y lo que estábamos hablando recién, especulación. Uno simplemente compra por tomar la propiedad para después venderla. Pero ¿sabes qué? El otro día, con respecto a lo que decía Felipe recién, y fue súper, así como conversando, alguien comentó, un amigo dijo, oye, no es ahí, ¿qué? Le dijo, oye, yo vi tu casa hace 10 años hacha, en un condominio, en un lugar de... Entonces dijo, me encantaba esa casa y la verdad que opté por otra. Entonces le dice, bueno, yo la compré, lo que decía Felipe, pero tú en 50 hoy día vales 100. Entonces el único que era es venderlo. Pero claro, ¿cuál era el análisis? El análisis decía, la vendo, voy a ganar el 100%, pero yo para comprarme algo de similares características necesito lo mismo. Entonces tampoco es así como, ¿cuál es...? No crees en un negocio. Claro, no es. Es como que uno se hace el eso solo, porque en realidad, claro, voy a ganar. Pero tendría que irme a vivir, no sé, a una isla, a otro país, para poder disfrutar ese 100% que estoy ganando. Si no, tenés que invertirlo nuevamente en una casa de las mismas características. ¿Sabes cómo lo dice un amigo? Vende, arrienda, mete la plata, multiplícala, de alguna manera hazla crecer, y en el momento cuando las casas bajan, compra. Yo lo que creo es que las casas y los departamentos van a bajar. Es mi sensación. Ese es otro segmento que tiene que ver con los departamentos, porque nosotros, si en alguna vez también lo conversamos, hay mucha demanda por compra de departamentos, pero hay poca demanda de arrendatarios. O sea, hay una falta de población flotante que riende. O sea, se está creando una gran dimensión de estructura, pero no hay un gran porcentaje de personas que lo ocupen, ¿cachai? Es que el arriendo es tan caro. Entonces el tipo va a decir, por este arriendo mejor lo ocupo de dividendos. Y esa es la opción que tiene hoy día la gente, cosas que antes uno no tenía. No necesariamente. Yo te estoy diciendo que esas personas que están comprando para arrendar, no está en el escenario de gente que quiera arrendar. No porque esté caro o esté barato, es porque ya no está existiendo la gran demanda. Exactamente. Pero eso tiene que ver con lo mismo, que claramente hoy día la gente tiene más posibilidad y todo el mundo dice, si yo voy a pagar 300 lucas de arriendo, con 300 lucas pago en dividendo algo que es mío. Entonces, claramente la ecuación es bastante, y lo que la gente que tiene posibilidad de hacerlo hoy día es mucha, muchísima. Bueno, esto lo que les quiero mostrar a continuación lo dice Gino Lorenzini, que es de la agrupación Felicis y Forrados.cl, que me parece ya absolutamente notable, Felices y Forrados. Lo que dice Gino Lorenzini es lo siguiente, al parecer existen incentivos perversos entre bancos, inmobiliarias y tasadores. Con la inflación, un dividendo de 400 mil mensual, subiría a 500 mil. Y el joven profesional deberá dejar su departamento por no pago. Lo mismo ocurrió en Estados Unidos y ocurre en España. Con la diferencia que en Estados Unidos se hace cargo el banco, el departamento, tú haces así y se acabó el tema. Acá no, acá no están así. Acá tú estás amarrado. Y por eso no es tan exactamente lo que debería pasar en Chile si es que... Ahora, ojo, si es que pensamos que estamos en presencia de una burbuja. Porque como tú lo señalabas, el Banco Central en su IPOM de hace un par de semanas en el Senado, dijo que no había presencia de una burbuja inmobiliaria. La Cámara Chilera de la Construcción ha puesto algunas dudas, ha puesto algunos signos de interrogación. Y la proyección, como tú decías, efectivamente, claro, puede bajar los departamentos, el precio de los departamentos y de las casas. Porque están no repanados. Puede ser. Pero no está la estimación de cuándo. Uno imagina que debiera bajar. Pero no está a la vuelta de la esquina. Y eso tiene que ver también con la solvencia económica de Chile. Ahora, ¿cuánto va a durar esa solvencia económica? Tú sabes que los ciclos económicos, como lo dice la palabra, son cíclicos. Por lo tanto, en algún momento va a caer. Pero eso no se sabe cuándo. Quiero que revisemos las alzas de las casas en los últimos años. Miren. Alzas en el valor de las propiedades. Año 2009. Alza... Año 2009, 2.700 UF, 61.700.000 pesos. Año 2010, 3.000 UF, 68.550.000 pesos. Pero un montón, ¿no? O sea, eso es lo que ha subido. En el 2011, 3.400 UF, 77.700.000. O sea, son 16... Son 16... Imagínate que entre el 2009 y el 2011 son 17 millones de pesos. Si tú hubieses que comprar una propiedad con esas características. La compraste en el 2007, la vendí. O sea, ganáis mucha plata. O sea, la gente que pueda acceder a ese tipo de negocio es un súper negocio. Pero lo mismo pasa que tú comprás la casa, listo. La vendiste caro, pero después si querés tener una casa igual o mejor, te vas a gastar lo mismo. Sí, pero la gente que tiene... La gente que hoy día yo he escuchado a un montón de gente. Dicen, oh, no, me compré para rentar en el centro. Me compré para rentar no sé dónde. Me compré no sé qué, la cuestión. Y claro, tienen tres propiedades, cuatro propiedades. Cosa que me parece maravilloso. Pero las arriendan. Pero ¿qué pasa? En ese sentido, ahí tú podías darte el lujo de haber comprado el año pasado o hace dos años atrás, en 2.500. Yo debía vender en 3.500 y te ganaste 22 millones de pesos. Y el negocio que también en el centro es comprar departamentos, como decía la Maca, porque además arriendas el departamento y arriendas el estacionamiento del departamento. Que eso vale fortuna. No necesariamente para la persona que te arrienda el departamento porque ese cabro o esa cabra andan a patas. Claro. Sino que para otra persona que trabaja en el centro. A pasos del metro. Y ese arriendo es un muy, pero muy buen negocio y muy rentable. Y con eso pagáis el dividendo y te queda placa además. Entonces es un súper buen negocio. Oye, me voy a dar una pregunta. Cuando tú compres un departamento, efectivamente, de 60 millones, tú pides un crédito al banco y lo que tú vayas a terminar pagando no son 60 millones. Depende de los años. Por eso te digo, pero nunca va a ser 60 millones, aunque sea a 40 años o a 10 años. No, nunca. Entonces, efectivamente, cuando tú lo vas a vender en este porcentaje, esa ganancia que tiene el banco, nunca va a ser menor que la ganancia que tú puedas proyectar a un año de esta sumatoria que nos están mostrando acá. Claro, pero el negocio tiene que funcionar porque hay mucha gente que lo hace. Yo no sé cómo será la ecuación. Hay mucha gente que lo hace. Para ese tipo de cachar, si me estoy ganando algo. Pero yo les conté que yo hace un tiempo atrás, yo pedí un crédito hipotecario. A los 5 años fui a preguntar, oye, voy a pagar el crédito porque voy a... Y yo debía exactamente lo mismo. Lo mismo. Los primeros 5 años pagaste interés. O sea, que 5 años y un mes de solo interés. Debía la misma cantidad de plata y así como... Me parece que es exactamente lo mismo, pero debía 3 millones más de lo que había pedido. Imagínate. Nos asociamos nosotros tres, compramos un departamento y en 10 años no hacemos la pasada. En 10. Ni en 20 ni en 30. En 10. Hay que tener paciencia, hay que tener lucas para hacerlo. Pero hay mucha gente que lo hace, insisto, juntándose. No es una persona, son dos o tres o cuatro. Y en 10 años pagaste el departamento y te pegaste una pasada importante porque ese departamento claramente va a costar mucho más caro que el precio que tú compraste. Pero tú viste durante 10 años y la plata que no puedes mover. La plata que... Claro. Pero es que, por aquí se hace ese negocio, tú tenés que comprarlo en efectivo para poder ganar esa plata. Yo tengo 35 lucas para poner si alguien quiere comprarse. Eso pensando que no hay imprevisto. Creo que revisemos esta observación que hace el decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile. Él ya prende la alarma frente al tema. Esto lo dice Manuel Agosín, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Se puede solicitar a los bancos que no den crédito sin pie. De hecho hay algunos bancos que ganan hasta un 110%. Que reduzcan la cantidad de créditos para el sector inmobiliario. No es posible que los bancos estén dando crédito en forma tan fácil, pensando que el boom económico que está viviendo el país va a continuar indefinidamente. Y eso es así. La inmobiliaria va, le piden la plata al banco, el banco se las pasa y listo. Vamos a construir. Pero ¿qué pasa, Caro? Vamos construyendo, claro. ¿Qué pasa si yo dejo de pagar porque no tengo plata, me quedo sin trabajo, y dejo de pagar mi crédito hipotecario, mi vivienda, como quieran llamarlo? A mí el banco me quita y se queda con lo que yo he pagado y con mi casa. O sea, el banco nunca pierde. Es el negocio en realidad. El banco nunca va a perder. El único que está asegurado 100% en este escenario es el banco. Es lo que decía, lo que leímos antes, o sea, que finalmente todo se reduce a un gran negocio de los que realmente saben del asunto. ¿Tú sabes lo que están haciendo en China? En China, por el boom económico, están prohibiendo la segunda vivienda. ¿En China están prohibiendo la segunda vivienda? La segunda vivienda, para evitar justamente el boom. Y en algún momento, en algún momento se permitió, pero a una distancia máxima, una distancia mínima. Es decir, ok, tú te puedes comprar una segunda vivienda, pero a, estoy exagerando, 1.500 kilómetros de distancia. Entonces, te dificulta la compra de la segunda vivienda, porque claro, las lucas están, pero tienen el temor de lo que pueda pasar cuando la gente empieza a comprar, empieza a comprar, y en algún momento el sistema revienta, y ¿quién termina perdiendo? Bueno, termina perdiendo las personas, y mira lo que pasó en España, mira lo que pasó en Estados Unidos, y en otras partes de Europa. Bueno, eso era la verdad detrás del alza de los precios en las viviendas en Chile, y la posible burbuja inmobiliaria que podría dejarse caer. Atento ahí, atento. Atento. Muy bien.